Se dio sentencia de cárcel a Francisco de Jesús N., quien de acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato fue señalado como el responsable del asesinato de un taxista en la ciudad de León. Fue el 6 de junio del 2022 cuando el ya mencionado le disparó con un arma de fuego al conductor de un taxi en la calle Purépero, de la colonia La Brisa. La víctima quedó sin vida en el lugar. La unidad especializada en investigación de homicidios procesó el lugar de los hechos y recabó indicios balísticos, entre otros que fueron analizados en los laboratorios forenses y que permitieron acreditar la culpabilidad del acusado en el homicidio de José Rodolfo. Posteriormente, en audiencia, el Ministerio Público reforzó la acusación con pruebas y, ante ello, el juez dictó una sentencia de 17 años y seis meses de cárcel para Francisco de Jesús N., culpable del delito de homicidio, informó para Canal 13 Camila Islas.